Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Drupal, en el que vamos a tratar las vistas. Vamos a comenzar con un proyecto desde cero al que le vamos a llamar películas online. Bien, tratará de un catálogo en el que se mostrarán distintos tipos de películas con subtítulo, foto, descripción y algunos campos extra que generaremos con CCK. Con lo cual crearemos un tipo de contenido llamado catálogo donde iremos insertando una a una nuestras películas con sus respectivos títulos, descripciones, imágenes y campos extras de CCK que veremos en un momento. Crearemos un campo nuevo llamado User Reference para relacionar un nodo con un usuario en concreto. Crearemos contenido de forma automática con Content Generate y también generaremos usuarios de forma automática con User Generate. En la vista crearemos dos tipos de displays, uno de tipo página y otro de tipo bloque que veremos a continuación. Primeramente instalamos, como siempre, seleccionamos el idioma y pinchamos aquí. Ahora solucionamos esto que nos indica aquí, como hemos hecho en el primer video tutorial en el que explicamos la instalación de Drupal. Esto lógicamente no lo voy a explicar porque ya lo hemos explicado en el primer video tutorial donde tratábamos a fondo la instalación de Drupal. Nombre de la base de datos que ya la tengo creada, películas, nombre de usuario y esto lo dejamos tal cual. Le voy a dar a guardar y continuar. Y ya está. El nombre del sitio le vamos a dar. Películas online, por ejemplo. Y el email. Pues aquí ponemos un email cualquiera. En este caso porque es una prueba, pero lógicamente aquí tendríamos que poner un email existente. Usuario, vamos a poner admin. Dirección de correo. Vamos a poner la misma. Contraseña, pues una contraseña que no sepamos. Y esto lo dejamos tal cual, le damos a guardar y continuar. Vale, ya está. Ya tenemos nuestro nuevo sitio creado. Y ahora primeramente vamos a activar el bloque de las vistas y alguno que otro más que tengo ya instalado. Me voy a módulos. Y vamos a activar por ahora el módulo CCK. Algunos de CCK que nos pueden hacer falta. Esto ahora mismo no lo necesitamos. Devel, que está. Image API, también nos puede hacer falta. Image Cache, lógicamente. PATH Auto. Pero tenemos que activar primeramente PATH que se me ha pasado. El módulo PATH. Aquí está. Aquí está. Esto tampoco nos va a hacer falta por ahora. Y el módulo Views. Vale. Views Sporter. Por ahora lo vamos a dejar desactivado porque no nos va a hacer falta. Vale. Una vez que tenemos esto, le damos a guardar la configuración. Me indica que tengo que activar el módulo Token para que funcione PATH Auto. Vamos, para poder instalar PATH Auto le doy a continuar. Y espero. Bueno. Otro módulo que vamos a activar porque vamos a utilizar en este video tutorial es User Plus. User Plus nos sirve, entre otras cosas, para generar varios usuarios a la vez y asignarles un rol determinado. Lo veremos más adelante. Lo veremos más adelante. Lo activamos. Y bueno, explicaros también que en este video tutorial no os he mostrado cómo he instalado los módulos porque esto ya lo hemos hecho en otros video tutoriales. Creo que sería repetirse demasiado, por lo cual lo he omitido. Pero si queréis encontrar un módulo, por ejemplo, podemos poner Module en Google Views, por ejemplo. Y aquí nos sale el enlace de descarga. Si queremos estar más seguros que el resultado de Google va a ser el que buscamos, pues simplemente ponemos Drupal Module Views. Y ya nos sale aquí y nos descargamos el módulo Views y lo pegamos en la carpeta Site All Modules con Trip, como ya hemos hablado en otros video tutoriales. Nos descargamos lógicamente el de la versión 6 de Drupal. El módulo User Plus, por ejemplo, lo mismo. Podemos Module User Plus y nos lo descargamos y lo pegamos en dicha carpeta. El módulo y más caché, pues lo mismo. Y así con todos los que vamos a ver en este video tutorial. Vale, antes de nada comentaros que, bueno, si algo he aprendido durante todos estos años viendo los video tutoriales del maestro Jesús Conde, es que antes de hacer el video tutorial, tener ya preparado lo que es el sitio funcionando. Con todas las funcionalidades que se van a crear desde cero. Yo ya tengo aquí, lo tengo montado, fijarse que aquí hay una lista de películas. Si pincho en Catálogo, me sale la lista entera otra vez, ordenada de otra forma. Y aquí un buscador o un filtro que puedo filtrar las películas por género. Si pincho en Editores, me salen las fichas de los editores. Bueno, más bien la lista de los editores y si pincho en el título, me sale la ficha en detalle de cada uno de ellos. Porque lo que nos salía aquí era un resumen. Vale, esto es una vista, vistas, que explicaremos cómo crearlas desde cero. Como he dicho, este ya es el proyecto terminado, vale, el proyecto lógicamente terminado para este video tutorial. Se podría ampliar muchísimo más. Bueno, y una de las cosas que se podría hacer sería cambiar el diseño. Es decir, cambiar el Temp, ahora mismo no lo voy a hacer porque me interesa trabajar y centrarme en las vistas. Así como en algunas cosas más que veremos en este video tutorial. Pero el Temp, lógicamente, lo podríamos cambiar sin ningún problema en Administrar, Temas. Y podríamos poner, por ejemplo, de los que hay, otro, por ejemplo este, el BlueMarine. Vamos a darle a predeterminado. Y ya tendríamos, pues, otro Temp totalmente distinto. Vale. Voy a dejar el que teníamos. Simplemente porque a mí me gusta más. Pero podríamos cambiar por cualquiera de estos. E incluso podríamos instalar, lógicamente, como no, nuevos Themes. Y eso se haría, pues, desde, por ejemplo, Drupal.org. Aquí, Download and Stand. Podríamos buscar Themes. Le decimos, compatibilidad con la versión 6. Le damos a Search. Y aquí nos saldría una lista de temas que tenemos disponibles. La descarga es muy similar a la de los módulos. Simplemente, por ejemplo, si nos gusta este, Aquamarina. Pinchamos. Y aquí nos salen las versiones. Nos descargamos esta, la de 6. Lo guardamos en el escritorio, por ejemplo. Le damos a Extraer aquí. Y ya tenemos aquí el nuevo Theme. Nos vamos a la ruta Sites, All, Themes. Y lo pegamos aquí. Ahora, si recargamos la página de los temas. Veremos que el nuevo tema lo tenemos aquí. Pinchamos en Predeterminado, Activado. Y ya cambiaría el diseño de nuestro sitio totalmente. Aquí lo podríamos ver. Pero, como os decía, en este videotutorial me interesa tratar el tema de Views. Así que vamos a volver a nuestro Theme Garland. Como veis, instalar nuevos temas no es muy complicado. De todas formas, esto lo veremos en videotutoriales sobre temas. Instalaremos nuevos temas que modificaremos poco a poco. Vale. Pues entonces, vamos a comenzar a construir estas vistas. La de catálogo y la de editores. Desde cero. Bueno, y también un tipo de contenido que vamos a llamar Ficha. De editores. Donde daremos de alta a los editores que no son más que los que crean los catálogos que podéis ver aquí de las películas. Los que tienen permiso para crear catálogos son los editores. Vale. Pues nada más. Vamos a comenzar con este nuevo videotutorial. Ahora sí, construyendo el sitio desde cero. Al que llamaremos Películas-Beta. Beta, simplemente porque va a ser la primera versión que vamos a desarrollar de este sitio. Comenzamos construyendo el catálogo online de películas desde cero. Lo primero, nos vamos a Módulos. Y nos aseguramos de tener activos los módulos que nos van a hacer falta. Vale. En CCK tengo todos los necesarios. Esto de Chowstool Suite no lo vamos a utilizar por ahora. En los opcionales del Core aseguraros de tener el módulo Upload. Y el módulo Search. Vale. Para permitir las búsquedas en el sitio. Y también nos va a hacer falta parar a las vistas. En Devil, también el módulo Devil, Devil Generate y Devil Node Access. Y en IMAX Cache, pues estos cuatro que tengo yo aquí marcados. En otros, podemos activar PathAuto, que ya os expliqué para qué era. En el otro video tutorial en el que explicábamos CCK, Path, PathAuto e IMAX Cache. Si no os acordáis, revisadlo y ahí se os explicarán estos cuatro módulos que acabo de citar en detalle. Vale. Token también. User Plus, que este es un módulo nuevo. Para crear varios usuarios a la vez. Además de para asignarles un rol o varios roles a cada usuario. Entre otras cosas. Vale. El módulo Panels no lo vamos a ver por ahora. Y Views. Asegurados que estos dos estén activos. Una vez que los hemos marcado, le damos a Guardar la configuración. Pues ahora nos vamos a administrar. Y lo primero que vamos a hacer es crear dos tipos de contenido nuevos. A los que vamos a llamar Catálogo y Ficha. Vamos a comenzar con Catálogo. Añadir tipo de contenido. Vamos a poner Catálogo. Y en tipo también tipo Catálogo. Si queremos le ponemos una descripción. Opciones de flujo de envío. Pues lo podemos dejar tal cual. Opciones de flujo de trabajo. Podemos dejar que salga en la página principal. Lo dejamos marcado. Opciones de los comentarios. Vamos a permitir la lectura y la escritura de comentarios. A los usuarios que le demos permisos, por supuesto. Y le damos a Guardar tipo de contenido. Ahora pasamos a crear los campos personalizados con CCK. El primero que vamos a crear se va a llamar Carátula. Y va a ser la carátula de la película. Vamos a seleccionar un tipo que va a ser el de File. Y en el siguiente select seleccionamos Image. Le damos a Guardar. En texto de ayuda podemos poner este texto, por ejemplo. Máximo resolución de las imágenes. Vamos a dejarlo así, ilimitado. PathSetting. Aquí pondríamos indicarle un directorio para subir estas imágenes. Por ejemplo, por defecto vienen files. Pero yo puedo hacer esto. Para que suba las carátulas nuevas a esta ruta. Dentro de files una subcarpeta llamada Carátulas. Así podemos clasificar el contenido de nuestro sitio de un modo más claro. En la restricción del peso le podemos dar, por ejemplo, que tengan 512 kilobytes como mucho. Y el máximo, el mismo, porque solo vamos a permitir que se suba una imagen. Alt. El texto por defecto lo vamos a dejar vacío. El texto por defecto me refiero en caso de que la imagen no cargue. Esta es la etiqueta Alt. Sirve para eso. Y en el título. Por si le queremos dar un título a la imagen, pero en este caso no nos hace falta. Vamos a poner que sea obligatorio y el número de valores permitidos solo uno. Es decir, que podamos subir solo una carátula. Podríamos poner también, por ejemplo, podríamos crear otro campo para la carátula trasera. Pero en este caso no nos vamos a meter en ese berenjenal. Y vamos a dejarlo con simplemente la carátula de la portada de una película. Vale, esto lo dejamos así. Y le vamos a guardar configuración del campo. Ya tenemos nuestro primer campo. Carátula ha creado. Ahora continuamos creando un grupo que vamos a llamar datos película. Y aquí el nombre del campo para la base de datos le podemos dejar así, por ejemplo. Y le damos a guardar. Muy bien. A continuación vamos a asignar los siguientes campos que creemos a este grupo. Es decir, que se muestren como formando parte de este grupo. El primer campo que vamos a meter dentro de datos película va a ser género. Lo arrastramos y fijarse que quede aquí. Es decir, no aquí al mismo nivel, sino a un nivel inferior. Vale, que se vea que está dentro de datos película. Y le damos a guardar. Ya veremos los cambios en cuanto se recargue la página. El siguiente campo que vamos a crear y que va a estar dentro de datos película va a ser año. Vamos a poner aquí ano, por ejemplo. Por no poner ñ, vamos a poner que sea texto. En este caso mejor que texto, íntegre, porque tiene que ser un número entero. Y le vamos a poner campo de texto, testfile. Y le damos a guardar. Vale, el texto de ayuda. Seleccione año de creación del film, por ejemplo, de la película. Perfecto. Ahora pinchamos en obligatorio para que sea obligatorio poner un año de creación de la película. Y número de valores, solo uno. Esto lo podemos dejar así. Valores permitidos también lo podemos dejar así. Por ahora. Le damos a guardar configuraciones del campo. Y ya tenemos un nuevo campo añadido. Como no le he dicho que formaba parte del grupo, tengo que arrastrarlo. Y ahora lo doy a guardar y ya veréis que se inserta dentro del grupo datos película. Vamos a continuar añadiendo más. Por ejemplo, director de la película. Texto y testfile. Le decimos que sea obligatorio también. Por ejemplo, número de valores, uno. Puede ser que haya una película que tenga más de un director. No es lo más frecuente, pero puede ser. Pero de todas formas lo dejamos como uno. Le podemos poner varios directores separándolos con una coma, sin ningún problema. Le damos a guardar configuración. Y hacemos lo mismo. Vale. Le damos a guardar. Y ahora creamos uno nuevo. Actores principales, por ejemplo. Le vamos a llamar actor principal. Y aquí sí que vamos a permitir que pueda haber más de un campo. Le decimos testfile. Guardar. Le decimos que sea obligatorio. Número de valores ilimitados. Y guardar configuraciones del campo. Muy bien. Ya tenemos nuestros cuatro campos. Le damos a guardar. Ahora vamos a crear un rol que tenga autorización para crear este tipo de contenidos. Es decir, el tipo de contenido, catálogo. Nos vamos a administrar. Y dentro de usuarios. Pinchamos en roles. Vamos a crear uno que se llame editor. Le damos a añadir rol. Y ahora le asignamos los permisos. Le vamos a dar permiso para acceder a los comentarios. Para publicar comentarios. Publicar comentarios sin aprobación. Vamos a darle permiso también para acceder al contenido. Crear catálogo content. Solamente le vamos a permitir crear catálogo. ¿Vale? Porque es lo que va a hacer este rol. Única y exclusivamente. Al menos por ahora. Editar propio catálogo. Y donde está. Por aquí. Vamos. Y también borrar. Aquí está. Su propio catálogo. Lógicamente. No le vamos a dar permiso. Para borrar catálogos. Creados por otros editores. Se podría hacer. Se podría crear otro rol. Por ejemplo. Que fuera. El que controlara todos los editores. Ahora mismo lo puede hacer el administrador. Por supuesto. Pero en este caso. No lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar así. Vamos a ver. También le vamos a permitir buscar contenido. Y usar búsqueda avanzada. Acceder a perfiles de usuario. Acceder a todas las vistas. Y por ahora lo vamos a dejar así. Vale. Entonces. Para probarlo. Tendríamos que. Cambiarnos a. Un usuario. Cuyo rol sea. El de editor. Porque yo ahora mismo estoy como administrador. Y lógicamente. Tengo todos los permisos. Y si le doy a crear contenido. Me permitirá crear un catálogo. Vamos a crear usuarios. De forma automática. Con el módulo. Devel generate. Si nos vamos aquí. Nos vamos con. Generate users. Y aquí. Le vamos a decir que genere. Por ejemplo. 10 usuarios. De forma aleatoria. Esto sería. Para borrar todos los existentes. Menos el de ID 1. Que será el administrador. Y esto para decir la antigüedad. Que queremos que le ponga a los usuarios. Vamos a poner. Un día. Por ejemplo. Esto es indiferente. Ahora mismo. Le doy a do it. Y vale. Si nos vamos ahora a administrar. Usuarios. Veremos que ya se han creado todos estos usuarios. De forma dinámica. Es decir. De forma totalmente automática. Los nombres. Carecen de sentido aparente. Los genera de forma automática. Nosotros si queremos. Lo podemos renombrar. Pero ahora mismo. Lo que vamos a hacer. Es irnos a este módulo. Que de paso. Lo vamos a explicar. User plus administration. Que sirve para esto. Que vamos a indicar. Podemos crear usuarios. Varios. Uno o más. De manera. Que dándole a este botón. Se crearían. Todos a la vez. Pero bueno. Yo ya he creado 10. Con. Devil generate user. Entonces. Si me voy a. Async user roles. Ahora me saldrá. Este mensaje. Que lo que me está diciendo. Es lo siguiente. Necesito configurar. Los roles. Que se van a mostrar. En user plus administration. Porque por defecto. No me sale ningún usuario. Pincho aquí. User plus settings. Y marco. Select roles. That should appear on the form. Es decir. Que seleccione los roles. Que van a aparecer. En el formulario. Vale. El número de usuarios. Para mostrar por página. Y aquí. Le vamos a marcar también. Editor. Le doy a guardar la configuración. Y así. Ahora vuelvo. A administrar. User plus administration. Y le doy a. Async user roles. Ya me salen. Todos los usuarios. Fijaros. Que aquí. Salen los textos en inglés. Porque este. Módulo. No lo hemos traducido. Eso lo podríamos hacer. Podríamos ir a la web. Que hemos explicado. En los primeros video tutoriales. Para traducir el contenido de Drupal. Y comprobar. Si existe una traducción. Para este módulo. Por ahora. Lo vamos a dejar así. Creo que se entiende bastante bien. Tampoco es muy complicado. Y bueno. Voy a marcar por ejemplo. Cinco editores. A estos usuarios. Les voy a dar el rol de editor. Y le voy a dar guardar permisos. Voy a renombrarlos. Para que cuando nos refiramos a estos. No sea más sencillo. Por ejemplo. A este le voy a llamar editor 1. Guardar. Vuelvo para atrás. Recargo la página. Efectivamente. Ya lo he cambiado. A este le voy a llamar editor 2. A este le voy a llamar editor 3. Ya lo he nombrado a estos 5 usuarios. Y les he llamado de esta forma. Para que no nos liemos. Y sepamos al momento que nos estamos refiriendo a un rol de editor. Lógicamente. En un proyecto real. Ningún usuario se va a llamar editor 1. Bueno. Por poder. Si podría. Pero podría tener el nombre que sea. Lo que pasa que aquí. Para que se entiendan mejor los conceptos. Yo he preferido hacerlo así. Porque creo que va a ser más sencillo a la hora de explicar ahora otros temas que vamos a ver. Bueno. Me voy a volver a tipo de contenido. Porque nos quedaba una cosa por hacer. Este tipo de contenido va a tener como novedad un nuevo campo de CCK que se llama User Reference. Y que vamos a ver ahora mismo. Primero pinchamos en Add a New Content Type. Y aquí vamos a poner. Ficha. Contenido. Tipo de ficha. Tipo de contenido ficha. Vamos a llamarle así. Ficha de los editores. Opción de formulario de envío. Opción de flujo de trabajo. Esto lo vamos a quitar de la página principal. Opciones de los comentarios los vamos a desactivar. Y le damos a guardar el tipo de contenido que ya estaría configurado. Faltaría configurar los campos de CCK. Al primero le vamos a llamar Retrato. Que sería una foto de dicho editor. Bueno. Comentar que en el perfil del usuario también se podría subir una imagen. Pero lo he puesto aquí porque así podría explicar otro tipo de campo. Que es el image. Y volver a utilizar image caché. Que creo que es bastante útil. Porque se puede utilizar en muchos proyectos de Drupal. Y repasar su uso. Me parecía una buena idea. Por ello he decidido crear este campo. Le doy a guardar. Y ahora aquí en texto de ayuda no voy a poner nada. Path settings. Vamos a poner. Aquí retratos. Por ejemplo. Aquí vamos a poner 512 kilobytes también como mucho. Y el máximo 512 porque el retrato será solo uno. Obligatorio. No lo vamos a poner obligatorio. Número de valores 1 como máximo. Y esto lo dejamos tal cual. Le damos a configurar. A guardar configuraciones del campo. Y ya lo tenemos. Vamos a crear otro. Que es la novedad. Al que le llamamos a llamar editor. Y va a ser una referencia. A un usuario. Es decir. En este tipo de contenido. Cuando creemos un nodo. Va a haber un campo. En este caso. Con un select. Con una lista. De todos los usuarios. Con el rol. Editor. Y que podremos seleccionar. Seleccionar uno. Y solamente uno. Que estará vinculado. Con este nodo. Que vamos a crear. Le damos a guardar. Y aquí le decimos. Seleccionar. Un editor. Al que. Pertenezca. Esta. Ficha. Le decimos que sea obligatorio. Y esto es muy importante. Le decimos. Que tipo de rol. Puede ser referenciado. Es decir. Que tipo. Que usuarios. Que tipo de usuarios. Me van a aparecer en ese select. Pues solamente quiero los editores. Y los que estén activos. Vale. Por eso marco. Active users. Le damos a guardar configuraciones del campo. Y ya tenemos. El otro tipo de contenido creado. Antes de nada. Nos volvemos a los tipos de contenidos. Porque he observado un error. Si nos vamos a catálogo. Configurar los campos. Y pinchamos en carátula. La ruta que he puesto. En path settings. No es correcta. Tendríamos que poner carátulas. Vale. Anteriormente puse files. Carátulas. Pero no. El directorio raíz. En este caso. Se refiere a files. Por lo cual. La subcarpeta. Sería carátulas. Que tenemos que crear previamente. Por supuesto. Es decir. Dentro de. Site. Default. Files. Tenemos que tener una carpeta. Llamada carátulas. Y. Para. El otro tipo de contenido. Que es. Ficha. Tenemos que crear una carpeta. Para retrato. Llamada retratos. Esto de aquí. Sobra. Entonces. Nos vamos aquí. A files. Y creamos. Otra carpeta. A la que llamamos retratos. Los que utilicéis. Linux. Aseguraros de que los permisos. Sean correctos. Vale. Si os da algún problema. Probar a ponerle. Permisos de escritura. Vale. Una vez hecho esto. Guardamos la configuración del campo. Y vamos a crear el contenido. Para ello. Pinchamos en crear contenido. En este caso. Catálogo. Ponemos el título de un fill. La sinopsis o la descripción. Como se le prefiera llamar. Aquí pone cuerpo. Pero luego en las vistas pondremos sinopsis. La carátula. La subimos. Género. Pues en este caso es comedia. El año. 1998. El director. Cojo la chuleta. Y aquí lo tengo. Es. En este caso son dos. Actor principal. Actor secundario. Otro actor principal. Y podemos añadir. Cuantos queramos. Voy a añadir. En este caso. Los que aparecen aquí. Que son cinco. Simplemente pinchando aquí. Esto también se podría traducir. Explicaremos más adelante. Como traducir. Las cadenas de caracteres. Que no se han traducido. Por defecto. Y. Bueno. Las opciones de publicación. En este caso. Por defecto. Vienen promocionados a la página principal. Le doy a guardar. Y ya tenemos. Nuestra primera película. Creada. En el catálogo. Si le damos a inicio. Lo veremos aquí. Y si pinchamos. En algo pasa con Mary. Lo veremos en detalle. Fijarse que ahora mismo. Las imágenes se muestran al tamaño natural. De como se han subido. Pero nosotros queremos crear nuestros propios presets. Con image caché. Bueno. Lo voy a hacer de forma rápida. Si tenéis alguna duda. De image caché. Está explicado en el otro video tutorial. Que también se explicaba. CCK. Path. Path Auto. E image caché. Pinchamos aquí. Y vamos a crear un preset. Al que llamaremos. Película. Pequeña. Por ejemplo. Sería la imagen. En el resumen. Lo que se llama el T-set. Como se mostraría la imagen. En dicho resumen. Le damos a add scale. Y le vamos a poner. 150 píxeles. Por 150 píxeles. Y le damos a create action. Vale. Vamos a crear. En image caché. Otro nuevo preset. Al que le vamos a llamar. Película normal. Le damos a save preset. Le damos a add scale. Y vamos a ponerlo. A 300 píxeles. Aquí lo dejamos vacío. Porque de todas formas. Queremos que se escale. En proporción. Le damos aquí. Y ya tenemos nuestros dos presets. Vamos a pinchar en save preset primeramente. Y vamos a recordar como se veía la imagen por defecto en el resumen o teaser. Que sería de esta manera. Y en la vista de detalle la veríamos así. Esto lo vamos a cambiar. Entramos en administrar. Tipos de contenido. En catálogo le damos a editar. Y display fields. Aquí en carátula. Le vamos a decir que en el teaser o resumen. Como prefiramos llamarle. No nos muestre. El nombre de carátula. Por ejemplo. Que lo oculte. Y nos muestre la imagen. Película pequeña imagen. Este es el preset que hemos creado. Para mostrar las imágenes en el resumen. Y en full node. Le vamos a decir que nos muestre. Película normal image. Le damos a guardar. Y veremos lo que sucede. Cuando pinchemos en inicio. Ya se muestra la película en pequeño. Y si pinchamos en el título. La película en el tamaño que le hemos dado. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. 300 píxeles por 480. Porque mantiene la proporción. Si queréis tener más detalles. De cómo funciona. Y más caché. Por favor. Ver el vídeo. En el que hablamos de este módulo. Y ahora vamos a crear. Otra película. Para el catálogo. Le damos a catálogo. Crear contenido. Catálogo. Y vamos a crear. Por ejemplo. Matrix. Vale. Pego el contenido. Carátula. Le a subir. Género. Ciencia ficción. Año 1999. Y director. En este caso son dos. Lo podemos poner así. O con una coma. Como prefiramos. Actor principal. Pues vamos a ponerlo. Voy a copiar y pegar. Para ir más rápido. Y listo. Y listo. Le damos a guardar. Y ya tenemos dos. Bueno. Yo creo que ya sirve para ver claro como se puede crear un catálogo de forma manual. Ahora lo vamos a hacer de forma automática. Le damos a administrar. Generate content. Y aquí le vamos a decir que nos cree de forma dinámica cinco nodos tipo catálogo. Le damos a do it. Ahora en inicio. Los encontraremos con estos. Que están generados de forma automática. Fijarse que la imagen la pone Drupal. De forma totalmente aleatoria. Le pone cualquier imagen. A continuación. Como administradores. Vamos a crear las fichas de los editores. Por ejemplo. Vamos a crear la de editor uno primeramente. Ficha. De editor uno. Y le añadimos. Por ejemplo. Retrato. Le ponemos una foto. Una foto cualquiera. Y decimos que el editor referenciado. Es editor uno. Le damos a guardar. Y ya tenemos nuestra primera ficha creada. Vamos a crear una segunda. Ficha. Editor dos. Vamos a poner este mismo texto. Y vamos a subir una imagen cualquiera. Esta por ejemplo. Que no sé si me permitirá. Pues no me va a permitir. Porque. Pesa demasiado. Bueno. Vamos a buscar otra. Cualquiera que tenga por aquí. Por ejemplo. Esta. Y decimos que es la de editor dos. Vamos a guardar. Y ya tenemos aquí la foto de editor dos. Vamos a crear otra más. Para terminar. Para terminar. Ficha. Nuestras tres fichas creadas. Pues ya podemos comenzar a crear nuestras vistas. Para eso. Pinchamos en views. Y pinchamos en app. Para crear nuestra primera vista. A la que vamos a llamar catálogo. Catálogo. Bueno. Esto no hace falta que los rellenemos. Si queremos podemos poner una descripción. Catálogo. De las. Películas. Del sitio. Y en tags. Pues catálogo. Por ejemplo. Esta vista va a ser del tipo nodo. Porque vamos a recuperar los datos de un nodo. Le damos a next. Y ahora aquí. Explicar. Que donde pone default. Es la configuración por defecto. Que se aplicará a todos los displays. Que creemos. Página. Por ejemplo. Es un display que podemos crear. Bloque. Es otro tipo de display. Adjunto. Es otro tipo de display. Y feed. Es otro tipo de display. Vamos a comenzar con este video tutorial. Creando un display página. Pero primero. Vamos a ir. Con la configuración por defecto. Que. Lo que hagamos aquí. Se verá. En todos los displays que creemos. Aunque se puede eliminar. En un display determinado. Primeramente. La descripción. Pone catálogo. Lo vamos a dejar así. El nombre. Pues vamos a ponerle también. Catálogo. Catálogo. El título. Vamos a ponerle. Catálogo. De películas. Online. El estilo. Le vamos a decir que nos lo muestre como una tabla. Vale. A estos avisos. A estos warnings. Por ahora no le vamos a hacer caso. A medida que configuremos las opciones desaparecerán. Use ajax. En este caso lo vamos a dejar como no. Usar paginador. Le vamos a decir que sí. Que lo utilice de este modo. Ítems por página. Ítems por página. Le vamos a dejar en 10. Vale. Que muestre 10 en cada página. Enlace de leer más. Que pone more. Lo dejamos así. Lo traduciremos más adelante. De otra forma. Pero aquí lo vamos a dejar como more. Esta opción es para que elimine elementos repetidos de una vista. Bueno. También esto se puede hacer desde otro lugar. Lo vamos a dejar por ahora en no. Porque además aquí avisa. Que puede hacer que las consultas a base de datos sean más lentas. El acceso. Nos sirve para determinar si queremos restringir. Este contenido a un tipo determinado de usuario. Por permiso o por rol. Por ahora lo vamos a dejar así. Que no tenga restricción ningún tipo de usuario. Y en catching. Si queremos utilizar caché. Ahora mismo le vamos a decir que no. Esto lo explicaremos un poquito más adelante. El encabezado. Nos sirve para poner por ejemplo un título. Bueno. Vamos a poner. Por ejemplo. Bueno. Si marcamos esto de aquí. Sería para que siempre salga el título. Aunque no haya resultados. Yo lo voy a dejar que solamente salga cuando haya resultados. Por lo cual no lo marco. Pie de página. Podemos poner. Por ejemplo esto. Podríamos poner lo que quisiéramos. Empty test. Si no hay resultados. Como aquí. Como aquí indica bien claramente. Vamos a actualizar. Podemos indicar una clase de CSS para esta vista. Esto lo explicaremos más adelante en los video tutoriales que trabajaremos la modificación de los themes del sitio. Es decir. De los temas del sitio. Y aquí. Información del tema. Podemos cambiar el tema para esta vista. Pero lo vamos a dejar así. Bueno. Estas son las configuraciones básicas. Ahora vamos a añadir campos. Lo primero que queremos recuperar es el título de dicho nodo. Por lo cual le damos a nodo. Título. Y esto lo dejamos vacío. No queremos que haya ninguna etiqueta. Y le decimos que el título se enlace con el nodo. Le damos a actualizar. Bueno. Explicar que aquí hay más opciones. Que podemos marcar. Para configurar nuestra salida en pantalla. Por ejemplo. Podemos sobre escribir. La salida de este campo. Podríamos hacer esto. Yo podría poner que el título saliera en negrita. De esta forma tan sencilla. Fijarse que aquí nos indica los campos que tenemos disponibles. En este caso solamente es title. Porque es el campo. Que estamos recuperando. Del nodo. Para mostrar en pantalla. Si queremos sobre escribir la salida. Que nos lo mostraría normal. Sin negrita. Podríamos ponerlo así. O por ejemplo. Una cabecera. Una cabecera. Tipo. H3. Para que se vea más claro. Vamos a ponerla H1. Para que se vea más grande. Podríamos sobre escribir la salida de este campo. Y aquí se le podría indicar más código HTML. Por supuesto. Por ahora lo vamos a dejar así. Ya explicaremos otras opciones que tenemos en las vistas. Fijarse como sale. Mucho más grande. Vale. Aquí tenemos la vista previa. Por supuesto. Vamos a añadir más campos. Vamos a añadir el cuerpo del nodo. Y vamos a quitar la etiqueta cuerpo. Y vamos a poner. Como etiqueta sinopsis. Le damos a actualizar. Ahora vamos a crear el campo imagen. Que es de contenido. Porque esto es un campo CCK. Todos los campos CCK. Vienen aquí en contenido. En el grupo contenido. Vamos a buscar. Aquí está. Carátula. Tenemos que seleccionar este. Porque con este o con el data. Lo que tendríamos serían los datos de este archivo. Y lo que nos interesa es el archivo en sí. Es decir, la imagen en sí que se muestra en pantalla. Le damos a add. Vale. Y aquí una cosa bastante interesante. Le podemos decir que venga el título carátula. Acompañado de la imagen. O ningún título. Yo le voy a decir ninguno. Y la imagen. Vamos a poner. Película pequeña. Image. Película pec. Image. Que es el preset que hemos creado con anterioridad. Le doy a actualizar. Y aquí ya podemos ver. Una previa. Por ejemplo. Bueno. Pues ya tenemos algo. Pero todavía no hemos terminado. Por supuesto que no. En filtros. Le vamos a añadir un filtro. Le vamos a decir. Que nos muestre solamente los nodos publicados. Marcamos nodo publicado. Y le decimos que sí. También le vamos a decir. Que nos muestre solamente los nodos. Del tipo catálogo. Le vamos a decir. Nodo. Tipo. Is one of catálogo. Y le damos a actualizar. Ahora nos muestra solamente. Los nodos tipo catálogo. Es decir. Los nodos tipo ficha. Que teníamos también creado. No nos muestra ninguno. Porque esta vista es solamente para el catálogo. También queremos. Que nos muestre. El género. Ahora vamos a aplicarle. Un filtro. Por género. Pero de una manera peculiar. Vamos a permitir que el usuario. Desde el sitio web. Pueda filtrar los resultados. Como podemos ver. Aquí. En el ejemplo que teníamos ya creado. Que podemos filtrar los resultados. Y que nos muestre solamente. Las películas. Del género que le digamos. Si le decimos cualquiera. Cualquiera. Vale. Entonces. Marcamos estas opciones. Pinchamos en expose. Y ahora aquí. Esto es. Lo que va a aparecer en la URL. Y en etiqueta. Ponemos género. Estas opciones. Las podemos dejar tal y como están. Esto es para que recuerde. La última selección del usuario. Y que se limite a mostrar solamente. El contenido que está en la lista. Si le damos ahora a actualizar. Ya me salen. Todos los géneros. Por los que puedo filtrar. Vale. Ahora vamos a crear. Una página. Le damos a add display. Nombre página. Le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a llamar. Por ejemplo. Página de catálogo. Para cambiarle el nombre. Título. Dejamos tal cual. Estilo. Por ejemplo. Podemos cambiar. Vamos a ponerle. Lista. HTML. Le voy a dar a override. Para que el cambio me lo haga solamente en este display. Y no en la configuración general. A la que he llamado catálogo. Que sería esta. Vale. Ahora. Tenemos que seleccionar una ruta. Vamos a llamarle catálogo. Y tenemos que poner un elemento de menú si queremos. Esto es opcional. Le decimos que salga en enlaces primarios. Y si le damos a guardar. Ya tendríamos nuestra primera vista creada. Si nos vamos a inicio. Aquí tendríamos la página principal. Y un enlace que pone catálogo. Y ya nos salen las películas. Podemos filtrar por ciencia ficción. Por comedia. Saldrían las que hay con este género. Opción. No hay ninguna. Aventuras. Hay una. Hay dos. Vale. Perfecto. Y ya está. Para cambiar este texto en y no se puede hacer a través de las traducciones. Tenemos que hacerlo de esta forma. Nos vamos a las vistas. Y en tools o herramientas. Si hemos traducido el módulo. Que entonces pondré herramientas no tools. Aquí abajo. Fijarse que pone. Level for any. Vamos a ponerlo así. Y ahora ya lo vamos a poder traducir. Ahora nos vamos al catálogo. Y fijarse que ya sale any. Pero con los guiones. En el siguiente video tutorial. Explicaremos como traducir estos strings. Que vemos en pantalla. Lo vamos a dejar para el siguiente video tutorial. Quiero terminar ahora con la vista ficha. Que tenemos que crear todavía. Pero lo de las traducciones lo veremos como os he dicho a continuación. Porque creo que es bastante interesante. Vale. Ya tenemos nuestra primera vista creada. Y ahora vamos a crear la segunda vista. A la que vamos a llamar editores. También este tipo nodo. Le damos a next. Vamos a crear un título. Ejemplo. Vale. Vamos a usar paginación. Elementos por página. Vamos a ponerle 5 en este caso. Y que comience por 0. El 0 es el primero. Vale. Esto lo vamos a dejar tal cual. Porque ya lo explicamos antes. Encabezado y pie de página. Le vamos a decir que nos muestre los campos que queremos. Vamos a indicarle los campos que quiero que me seleccione. En este caso le voy a decir que me muestre los siguientes campos. Nodo título. Nodo cuerpo. Le doy a add. Y ahora me sale la configuración de lo primero que he seleccionado. De cuerpo. Le voy a poner resumen. Y le voy a dar actualizar. Título. No le voy a poner nada por ejemplo. Y le voy a decir que me lo enlace con este nodo. También le voy a añadir dos tipos de contenido. Que serán el campo que me muestra el retrato. Y el campo que me muestra el nombre del editor. Pero antes de nada vamos a hacer una cosa. Que la verdad que podríamos haber hecho antes. Y vamos a crear un preset específico para el retrato de los editores. Le vamos a dar scale. Y le vamos a poner que nos lo muestre por ejemplo. 80 píxeles. El retrato. ¿Vale? Sería la foto de los editores de la ficha. ¿Vale? Nos volvemos aquí. Y si le damos ahora más. Le vamos a decir en contenido. Que nos muestre. Retrato. Y en etiqueta vamos a seleccionar known. Y aquí. Retrato. Image. Le damos a actualizar. Ahora también. Le vamos a decir. Que nos muestre. Contenido. Contenido. Editor. Vamos a decir que no. Realizar. Perfecto. Ya tendríamos los campos. Ahora nos falta poner los filtros. Filtros. Le vamos a decir. Que es nodo. Publicado. Y nodo. Tipo. Y ahora empezará a preguntarnos. La configuración. De cada opción que hemos seleccionado. Publicado. Le decimos que sí. Y ahora. En nodo tipo. Nos pregunta. Y seleccionamos. Que nos muestre. Ficha. Solamente el nodo tipo. Ficha. Listo. Lo tenemos. Nos falta. Una última cosa. Que es crear la relación. Acordaros que el nombre del usuario. Es una referencia. Desde. El tipo de contenido. Ficha. Hacia un usuario. Es decir. Esta referencia. No pertenece. A este nodo. Que es del tipo de contenido. Ficha. Sino que es una referencia. A un contenido externo. En este caso. Si pinchamos aquí. Se iría al perfil del usuario. Como es externo. Tenemos que crear una relación. Porque insisto. Este campo. No pertenece. A este nodo. Sino que es una referencia. A el nombre del usuario. Nos vamos aquí. Y le decimos. Que cree la relación. Con el contenido editor. Le damos a add. Le decimos. Require this relationship. Que sea requerida. Esta relación. Y ahora ya. Creamos. El display. Página. Le damos add display. Vale. En el estilo. Le decimos tabla. Le podemos dar a override. Para que solo se aplique. A este display. Es decir. Al display página. Que lo muestre como tabla. Le damos a actualizar. Tenemos que indicarle. Una url. Por ejemplo. Fichas editores. Le damos a actualizar. Fijate que ya el aviso. Ese que no salía. Se quita. Y aquí le podemos decir. Que. Sea. Un elemento. De los enlaces principales. Muy bien. Le damos a actualizar. Vamos a reordenar. La aparición de los campos. Pinchando aquí. En las flechitas. Ponemos primero título. Luego cuerpo. Está bien. La imagen la dejamos aquí. Está bien así. Y el nombre del editor. También. Está bien ahí. Le damos a actualizar. Y ya tenemos esto. Un poquito más ordenado. Si ahora le damos a guardar. Veremos que si pinchamos en fichas editores. Se muestran las fichas de los editores. Y si pinchamos en el nombre por ejemplo de un editor. Nos lleva a su perfil. Bueno. Para terminar. Comentar. Que. En fichas editores. Podemos hacer que al irse. Al perfil. Aquí debajo del perfil. Haya un enlace recíproco. Hacia. El nodo. Del tipo. Ficha. Es decir. Del nodo que venimos. ¿Cómo se hace eso? Pues. Muy sencillo. Nos vamos a administrar. Tipos de contenido. Y en ficha le vamos a configurar los campos. En editor. Que era el user reference. El tipo user reference. Le decimos que haya un link. De vuelta. Reverse link. Vamos a ver lo que significa esto. Le damos a configuraciones del campo. Y ahora. Si nos vamos aquí. Y entramos en el perfil de cualquier editor. Por ejemplo este. Me sale un enlace. Para volver a la ficha del editor. Si un editor tuviera más de una ficha. Pues me saldrían aquí debajo. Vamos a esta. Por ejemplo. Editor 1. Y me sale su ficha. Editor 2. Pues ya está. Bueno. Y para terminar. Vamos a finalizar. Creando un bloque. Que se verá aquí a la izquierda. Con la ficha de. Dos editores. Es decir. El bloque tendrá. Una lista. Con estos títulos. Que se mostrarán de esta manera. En una región que le indiquemos. En este caso. Le diremos. En la región izquierda. Que es esta zona de aquí. Pinchamos en editar. La vista. Y aquí le vamos a dar un nuevo display. Y aquí le vamos a dar un nuevo display. Bloque. Vamos a modificar. Esto de aquí. Para que no nos muestre el cuerpo. Pinchamos aquí. Le damos a override. Y le damos a borrar. Retrato. Tampoco lo queremos. Porque queremos solo los títulos. Como hemos dicho. Le damos a borrar. Y en editor. Lo mismo. Le damos a borrar. Se nos salen los tres. Fijate que si nos vamos al display página. Se sigue mostrando los campos. Porque lo que estamos modificando. Es solamente. En el display. Bloque. Ahora le vamos a decir. Por ejemplo. En el nombre. Que se llame. Lista. Fichas. Por ejemplo. Vamos a actualizar. Si ahora guardamos. Y nos vamos a administrar. Bloques. Aquí tenemos ya nuestro bloque creado. Le vamos a decir. Que. Se sitúe el lateral izquierdo. Y le damos a guardar bloques. Fijate. Como ya vemos. Nuestra lista. Con las fichas. De los editores. Le podemos decir. Que se pagine. Nos vamos otra vez aquí. Editar. Y en. Lista fichas. Que se llama así. Nuestro bloque. Bueno. Le hemos dicho ya. Que se pagine. De 5 en 5. Pero como solo hay. Tres fichas creadas. Bueno. Pues con esto. Ya tendríamos. Nuestro bloque aquí. Situado a la izquierda. Con nuestras 3 fichas. Si metiésemos. Más fichas. Como está paginado. Pues saldría aquí también. Los números de las páginas. Para poder movernos entre ellas. Bueno. Pues nada más. Un saludo. Y hasta la próxima. Seguiremos con estos temas de las vistas. Y con otros también muy interesantes. Un saludo. Y hasta la próxima.